Nos emociona mucho que ellos vengan a hacer su música a nuestro festival de jazz. Con ustedes, Carol Bayer y Ernesto Jómez. Ernesto, como tú dices, es un gran maestro de músico, maestro, una persona quien admiro y respeto mucho. Y la verdad que es una felicidad muy grande, es un honor poder compartir el escenario y en un marco tan bonito. Para mí el festival de jazz, por el tiempo que llevo viviendo en Santa Fe, es como mi casa ahora. Y entonces todo, todo está así, todo fluye hacia el mismo lugar. Un encuentro lindo y un lugar lindo para tocar. Y significa, pues, alegría, alegría, música. Es una propuesta que venimos pensando desde el año pasado. Que Ernesto estuvo acá en el encuentro de Santa Fe Jam. Y fue, y nació como allí y empezamos a buscarle el hilo conductor al dúo. Es una, pienso, pienso que es una búsqueda. Ernesto es una persona que guía muy bien, digamos, a través de la música. Es una guía fuerte, es un lugar como que uno va tranquilo, va seguro. Y este diálogo se facilita mucho porque es todo muy claro de la manera en como él lo plantea. Este, la búsqueda, la búsqueda es a nivel sonora para que, como que no se agote piano, voz, piano, 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 voz, voz. Sino que sea, este, ir a otros lugares, buscar sonoridades. Es muy linda, además, no es netamente yacera. Es una propuesta un poco más ecléctica, es español-inglés. Así que, vamos a ver. La Búsqueda Before you go, make this moment sweet again, we won't say goodbye until you'll bear last I'll hold out my hand, and my heart will be engaged, for all we know, we know, this might only be a dream, we go, we go, like the rippers in the street, so love me tonight, tomorrow was my little son, tomorrow may never go, for all we know We go, we go, we go, we go, we go, we go We go, we go, we go, we go We go, we go, we go We go, we go, we go, we go, we go, we go Before you go, make this moment sweet again, we won't say goodbye, until the last minute I'll hold out my hand, I'll hold out my hand, and my heart will be engaged, for all we know, this might only be a dream ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando uno arranca a estudiar jazz, es como una montaña altísima. A mí me pareció así. Es como ¡guau! El jazz. Y uno arranca a escuchar música y se da cuenta que ahí, de alguna manera para que esto entrara o en las academias o que fuera un lenguaje en común, se armaron unos libros que son como las estructuras de la canción, las armonías. Y uno necesariamente llega a ese lugar. Listo. El real book, donde están los estándares de jazz. Y ahí arranca a buscar repertorio. Una manera de abordarlos, desde mi concepción, es escuchando. Escuchando mucho la manera en como ya han sido interpretados. Y reinterpretados y tocados y vueltos a tocar por gente a quien uno admira. O gente que tuvo un proceso que a uno le interesa. Y así arranqué, vamos, igual. Escuchando, bueno, como lo cantaba Billy, All of Me. Y después me encontré All of Me por Eita James y otra cosa. Entonces, cada uno ha puesto una marca y un sello. Pienso que la búsqueda, que también me ha ayudado a mí y que me sigue ayudando a encontrar un lenguaje, no sé si decirlo personal, pero sí una búsqueda de lenguaje es eso. Escuchar mucho. Escuchar mucho. Empaparse uno de una cultura que no es de uno, porque uno no se creó. Yo no me crie escuchando jazz, hay gente que sí. Y luego empezar a cantarlos, a aprenderse las melodías, las armonías, a jugar un poco también, que tiene que ver con la improvisación. El canto lírico tiene un camino muy bonito por medio de la cuestión técnica. Es un recorrido muy rico, es abundante a nivel técnico, a nivel sonoro, a nivel de búsqueda de la voz. Cuando aparece el jazz, me doy cuenta que hay otra búsqueda que tiene más que ver con lo folclórico de América, que también, digamos, en Europa, con toda esa tradición lírica, también existe en algunos géneros. En otros ya se convirtió en algo un poco más académico y cambió, por decirlo de alguna manera, o trascendió, se transformó. Y en América el folclor tiene... Eso como que viene de las entrañas, como que sale de la raíz profunda de la tradición ancestral, de una manera de decir los lamentos en la música del norte argentino, que tienen que ver con ese desgarro de la voz, son lamentos que se encuentran en el blues, en el gospel, son lamentos que se encuentran en mi música allá en Colombia, que también tiene mucho del lenguaje afrodescendiente que se desarrolló allí. Y allí yo creo que están las similitudes de búsqueda más que todo, si bien no son horas, pero sí de búsqueda. Empiezo en un costado maravillosamente con una maestra de canto muy contenta y luego como que vuelco la búsqueda hacia otro lugar y es una búsqueda, es un camino. No sé si enumerar, no sé si hay forma de enumerar algunas similitudes o diferencias, sino que son caminos de la voz. Amén. 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 de este amor un recuerdo, con dolor se nos dio la vida, la rara mezcla de dicha y tristeza es la cruel alegría, como entonces te cuesta aceptar que el final es posible, si tan solo pensando en llegar ya tenía que irme, te amo, no tengas dudas vida, verás si es verdad que todo gira, tal vez una madrugada el destino sorprenda a tu adorada con un nuevo abrazo para tu alma, me voy, no volveré a verte vida, me voy, sin adiós, sin despedidas sé muy bien, que sin duda el dolor te ciega, que harás una y mil promesas que lo que quieras cumplirías %&&%&%&&%&%&&%&%&%&&$%& 100%&% La verdad No voy a quedarme A esperar lo que no, lo que no puedes darme No hablaré de tus ojos jamás Que se emparen sinmigo otra vez Que debemos dejarnos y hacer de este amor Un recuerdo con dolor Se nos dio la vida Para mezclar de dicha y tristeza es la cruel alegría ¿Cómo entonces te cuesta aceptar que el final es posible? Si tan solo pensando en llegar ya tenía que irme Te amo No tengas dudas Vida Verás Si es verdad que todo gira Tal vez Una madrugada El destino sorprenda Tu adorada Con un nuevo abrazo Para tu alma Me voy Me voy No volveré a verte Vida Me voy Sin adiós Sin despedidas Sé muy bien Que sin duda el dolor te ciega Que harás una mil promesas Que nunca aunque quieras Cumplirías La verdad No voy a quedarme No voy a quedarme Que nunca Que nunca No voy No typically No voy No voy No voy Hay una… a partir de la búsqueda sonora con la voz, que tiene que ver de alguna manera con la cuestión técnica, después también tiene que ver con esa parte interpretativa. Como te decía, un lamento que sale del alma no puede ser algo estilizado, sino que es un lamento que viene como del estómago, del pecho, y las letras te sugieren muchas cosas, porque es la poesía que está en la música. Si bien algunas canciones han nacido sin letra, después ha venido alguien, como es el caso de Oscar Brown Jr., por nombrarte alguno, que le puso letra a una canción y le encontró como el marco en donde se desarrollaba. Hay una canción que se llama Work Song, que grabamos en el primer disco que hice, y es una canción de trabajo, es una canción que tiene un ritmo específico, es una canción que te sugiere, cuando aparece en determinadas palabras, te sugiere un golpe o te sugiere ese ritmo constante del golpeteo de los que trabajan, de marcar un ritmo para trabajar y soportar duras jornadas y extensas jornadas de trabajo. O un gospel que te sugiere una plegaria a Dios, la poesía en sí misma no está desprendida de esa misma búsqueda con la voz. Creo que ningún instrumentista lo pasa por arriba, por más que sea una canción instrumental, ahora veo a muchos instrumentistas indagando en las letras de las canciones, bueno, por qué se llama así, qué dice la letra, o cuando acompañan cantantes, hacen ese trabajo de búsqueda, porque está íntimamente relacionada con la manera de interpretar. Mañana me iré muy lejos, Mañana me iré muy lejos, Yo no sé si volveré, Yo no sé si volveré, Yo no sé si volveré, Y aunque el corazón me duele, Y aunque el corazón me duele, Mañana te dejaré, Mañana te dejaré, Y aunque busque otro destino, Y aunque busque otro destino, Y me alumbre un nuevo sol, Y me alumbre un nuevo sol, Podré cambiarte el camino, Podré cambiarte el camino, Pero no de corazón, Pero no de corazón, Mañana me voy, 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 ¡Mañana me voy! 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 ¡Mañana me voy!